Auspicia este programa. Casino Victoria cumple 11 años compartiendo diversión. Se viene el segundo gran sorteo aniversario de 200.000 pesos. El miércoles 30 de noviembre, 24 horas. ¡Arrivederci! Me voy a Casino Victoria que es una fiesta. Casino Victoria, naturalmente divertido. ASA, Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima. Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-arg.com Alfajores Huaymallén, el alfajor de la familia. Desde hace más de 60 años, Huaymallén produce y comercializa sus exquisitos alfajores por todo el país. Gracias al inconfundible sabor y a la altísima calidad de su materia prima, Alfajores Huaymallén se convirtió en el líder indiscutido del mercado. Para más información, visita su página web www.alfajoreshuaymallén.com o búscalos en Facebook y Twitter. Nada nos junta y nos separa más en una cancha o en la mesa de un bar sin doble 5, si con línea de 3, si Benotti o Bilardo, si Corsini o Gardel. Y aunque querramos con mesura o pilar, nos alta la tanada y empezamos a gritar. Agani, fútbol, tango, los tres de la mano van en su voz aguardentosa, el fraseo del polaco, la gambeta de Roma. Agani, fútbol, tango, son una misma pasión. En la garganta de Horacio se entrelazan las dos manos, la de Toroido y la de Dios. Bueno, aquí estamos una vez más en Pagani Fútbol Tango, arrancando un viernes más de diciembre, 16 de diciembre, 11.03, 23 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y nosotros aquí en Conexión Abierta para hacer el resumen semanal del fútbol al ritmo de 2x4, como decimos aquí. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día para vos. Buen día. ¿Cómo te va, Luis Pagani? ¿Todo lindo? ¿Todo 10, vos? Aquí estamos, después de una noche de fútbol vibrante, con un gran triunfo de River. Nuevo campeón, finalmente el último pasaje a la anciada Copa Libertadores quedó en manos de River Plate. River y ganó, le ganó a Central. Partidazo, ¿no? Partidazo. Igual, ganaba River, 1 a 0, después ganaba Central 2 a 1. No, ganaba River, 1 a 0. Después ganaba River, no, Central 2 a 1. No, Central 3-2 y al final ganó 4 a 3 River. Con dos cambios que hizo Gallardo, entró el Uruguayo ese. Que la mete. Una apuesta solo de Gallardo es esta, de traer a Alonso. Si no, que le sirvió el gol también a Lario, el tercero. Sí, hoy le pegó, porque se puede hablar también del superclásico del último domingo, donde Boca fue el... Ah, claro, nosotros no estuvimos. Claro, nosotros no le hemos tocado el tema. O sea, pasó de River del infierno. Del infierno, y hay un título. A la gloria. Que justamente Gallardo dice, mastiqué bronca, veneno y bronca, pero el fútbol te da revancha. Y así fue, porque River tuvo la revancha y hoy se levanta con un título. Uno más en la era Gallardo. Dentro de todos los títulos que tiene Gallardo en River en su último... Claro, los títulos, algunos son de torneos. Algunos son de torneos, otros son de torneos. Ahora son de tres campeonatos. Son tres de torneos y lo demás son partidos. Subamericana, Libertadores y ahora la Copa Argentina. Claro. Los otros son Supercopas, Recopas. También son todos los torneos que se juegan. No, no, los tres torneos que se juegan verdaderamente los ganó. Boca ganó Copa Argentina y hace muchísimo que no gana una Copa Libertadores y muchísimo que no gana una Sudamericana. Claro. Esta es la primera Copa Argentina que gana River en su historia. Y bueno, como decíamos, de la derrota contra Boca en cancha de River, 4 a 2, dura derrota. Se habló mucho del partido. Gran actuación de Tevez, que ahora vamos a estar tocando el tema de Carlos Tevez, porque hay noticias y fue noticia durante toda la semana. Argentina, la especulación de que si se va o se queda, si se va a China, deja el fútbol, se queda en Argentina. Está siendo larga la zanata. Yo creo que Tevez tiene, bueno, ya todo arreglado con China. Tiene todo arreglado con China. Pero no se anima a decirlo. No, no es que no se anima a decirlo. Está preparando el terreno para que la gente de Boca no lo tome muy a mal. Con toda esta duda que deja abierta y toda esta angustia que dice que está viviendo, quiere achicar el efecto contrario en la gente de Boca cuando se va. ¿Puedo decir que Tevez puede llegar a tener un odio en el hincha de Boca? No, odio no, pero desdén. Dolor. Desdén de la gente de Boca si él se va por la plata. Porque la gente, ¿qué puede pensar? Que se va por la plata. ¿Pero no puede ser la balanza que él vino sin pensar en la plata? Porque él estaba ganando mucho más dinero. Sí, pero es cierto. Pero acá tiene el contrato más grande de la historia del fútbol argentino. Tampoco vino a regalarse. Él cobra cuatro millones limpios por año de dólares. Y te digo que de todas maneras él decía que venía acá, terminaba su carrera, que quería ser presidente de Boca. Una serie de cosas. Pero la realidad distinta. Después de tantos años viviendo en el exterior. Por eso yo le pregunté si no se había arrepentido de tomar la decisión de mí. Y dijo que no, no, que estaba todo bien, que Boca es el mejor club del mundo y qué sé yo. Bueno, volviendo un poco a lo que fue el tema más reciente, ¿no? Porque fue ayer el partido este de la final de la Copa Argentina. Y bueno, como decimos, el último pasaje a la Copa Libertadores 2017. River ahora sí tiene... Entra derecho, ¿no? Derecho a la zona de grupos. Derecho a la zona de grupos. Derecho a la zona de grupos. ¿Quiénes son los que van al repechaje? ¿Godoy Cruz? Godoy Cruz y... Atlético de Tucumán. Y Atlético de Tucumán. Godoy Cruz y Atlético de Tucumán. Pero lo que quería remarcar era que se enfrentaban por tercera vez en este certamen. ¿La dos veces anterior lo había...? Lo había ganado central. Una por penales en el 2014 con Miguel Ángel Ruso en el banco todavía. Habían sido 0 a 0 y lo ganó por penales. Y la otra fue en el 2015 con el Chacho Coudet, que le ganó 2 a 0 en instancias de octavos de final. En aquel momento. Pero bueno, esta es la que vale. Y el Chacho perdió otra final. Y dejó central. Ahora, nos vamos a meter un poco con la parte del arbitraje, un poco con el desarrollo del partido. Errores de los dos lados. Batalla tuvo muchos errores. Batalla tuvo una responsabilidad en dos de los goles porque se le escapó la pelota. ¿Qué venía ya del error grave? Venía del error grave en el superclásico que le costó casi partido a River. Y... Porque era en un momento que River dominaba. Una mala salida de batalla hace que Tevez... Sí, sí, le pegó la pelota a Tevez y... Bueno, ayer también. Ayer... No sé si el primero que la va a buscar arriba, medio flojo la va a buscar. Sí, se le cayó la pelota. Pero hay un contacto también. Sí, pero se le cayó la pelota. Y... Y el otro un rebote corto. No, después... Dos penales a River. Sí. Le dio el árbitro. Uno de entrada nomás que pareció, sí, penal. Le tocó la punta del pie a Nacho Fernández. El otro me pareció una exageración. En una cosa... En una punta del área. Muy liviano. No estaba ni la pelota. Este... Si cobras eso tenés que cobrar... No, no, no. ¿Cuántos penales? En cada córner tenés que cobrar un penal. Si hay que agarrar un agarrón de ese... No, no. Este... Esa yéndole. Pero bueno. Yo creo que tuvo mucha influencia... Mucha influencia el... Maidana, el asistente de la derecha. Ese Maidana fue el que una vez hizo echar a Palermo por decir algo en un partido también con River, si no me equivoco. Este... Me gustaría averiguarlo eso. Pero... Influyó mucho en el árbitro. En esa decisión hizo amonestar a un jugador ahí por una acción que había visto él cuando la pelota no estaba en juego. Bueno. Gallardo sigue. Gallardo... Se habla mucho, ¿no? Don Ofri estuvo hablando en la semana de que... Quiere que Gallardo, Napoleón, como le dicen a Gallardo ahora, termine su contrato y termine también el mandato del presidente. Quiere que esté todo el mandato junto a Gallardo. Creo que tiene ahora con qué quedarse. Tal vez si perdía esta final Gallardo y habiendo perdido el Superclásico, tal vez era un ciclo terminado para él. Sí. Hoy y ahora creo que tiene la Copa Libertadores por delante y la posibilidad de jugar la Supercopa Argentina también. Ganando ahora la Copa Argentina que la va a jugar con Lanús, que fue el campeón del torneo de transición 2016. Sí. Y la posibilidad de levantar otra copa. ¿Qué es eso? La Supercopa Argentina. Ganador de la Copa Argentina con el ganador del campeonato. Claro, ahora se van a sumar. Una vez que ganás un torneo después ganás con 40 copas. Sí, tenés chance de ganar 40 copas. Bien, no solo River gana la Copa sino que también se lleva buena platita para sus arcas porque la final se llevó 3 millones y medio de pesos y un total de 8 millones 650 mil pesos en total con todo lo que fueron ganando en cada instancia. pero me parece que River tuvo la fortuna de tener el camino más fácil la llave al menos de esta copa. Sí, los rivales anteriores sí, por supuesto. Creo que el único fue Gimnasia, ¿no? Sí. El último en semifinales que le ganó 2 a 0. Empezó ganando el primer partido a Esportivo Rivadavia Venado Tuerto 3 a 0. Estudiante de San Luis 2 a 1. Arsenal 1 a 0. Unión de Santa Fe le ganó 3 a 0 y Gimnasia de la Plata en semifinal 2 a 0. Por el lado de central le ganó a Villamitre de Bahía Blanca 1 a 0. Atlético Rafaela por penales Deportivo Morón Boca y Belgrano de Córdoba. Creo que el camino a la final fue un poco más accesible para River que el de central. Pero bueno, no hay que sacarle mérito porque los partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos y hay que ganarlos. Sí, los partidos hay que ganar. El fútbol es dinámica de lo impensado. Y ayer fue una demostración más de que el fútbol se define porque el superclásico también fue dinámica de lo impensado. Sí, por eso digo. Bueno, estábamos repasando lo que va a ser la posibilidad de ganar ahora con este título la plata que entra también en el club, porque haber entrado también a la Copa Libertadores significa un gran ingreso ya solamente por jugar los partidos de la zona se asegura no más de tres millones de pesos. Sí. Bueno, veo que te estás... No, te voy haciendo un... Sí, bueno, veo que estás... ¿Estás escribiendo Twister? No, está bien, está bien. Si querés hago... No, pero estamos bien, estamos aholando, viejo, dame un mantecito. Bueno, estábamos hablando del torneo de River y de la Copa... El camino que hizo River... Bueno, esto no sale el agüita. No sale el agüita. Ahora sí. ¿Vamos a escuchar tangos también hoy? Vamos a escuchar tres tangos. Estamos a fin de año, parece que... Estamos llegando al fin de año con lo justo, ¿viste cuando llegás con la reserva del tanque? ¿Viste? Y decís, bueno, bueno, vamos que llegamos. Vamos a escuchar tres tangos. Romance de Barrio de Troilo y Masi por Rafa Berlingeri con el polaco Goyeneche. Luego, Sobre el Pucho de González Castillo y Piana por la horqueta de Francisco Rotundo con la voz de Floreal Ruiz. Y por último, Tinta Roja de Catulica por Troilo con Fiorentino. Mirá qué cantores, ¿eh? Qué cantores. Goyeneche, Florian Ruiz y Fiorentino. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Bueno, teníamos noticias, decíamos que dentro de la más importante que es el título obtenido por River, también hay noticias en el fútbol porque se están definiendo cosas importantes respecto a lo que va a ser la próxima año y los derechos televisivos del fútbol argentino porque hubo reuniones porque Tinelli con su grupo que encabeza estas negociaciones estuvieron en en la Casa Rosada en Malcarce 50 reuniéndose con la gente de Fútbol para Todos definiendo cómo va a ser la salida y la desvinculación del gobierno con el Fútbol para Todos. El gobierno dice que no va a seguir volviendo plata pero como hay un contrato que creo que es hasta el año 2019 Exactamente. Pueden ir a juicio y tendrían que pagar un resarcimiento. Entonces, según parece, el gobierno ofrece un resarcimiento a cambio de que se firme definitivamente la liga Superliga. La liga que es la única liga que hay, no sé por qué es Super. Entonces, a cambio de eso y de otra condición más, de otra condición más le daría un resarcimiento. No sé, sabe cuánto pero le daría un resarcimiento para que llegue Hablan de mil millones. Sí, mil millones para que llegue a seis meses más. Pero, el gobierno tiene una carta en la mano que firmaron los dirigentes pidiéndole la desvinculación. Sí. Entonces, ellos dicen defenderse en caso de que quieran ir a algún tipo de juicio con esa carta firmada pidiéndole que termine el vínculo. Entonces, ¿cómo es? Por eso. ¿Lo vas a juzgar de algo que no cumplen? ¿Un contrato? Por eso, el gobierno le va a dar ese resarcimiento para evitar el juicio. Le dan un resarcimiento de mil millones para evitar el juicio y entonces le dan por ahí seis meses más de tiempo para que puedan armar todas las cuestiones cuando termine el campeonato comenzar ya con 28 equipos y comenzar la Superliga. Ahora, no convenció la oferta que hubo de Turner y Fox. de dos mil millones. No, parece que no. Ahora, el tema es, yo pregunto, cuando el gobierno le limpió el contrato que tenía torneos y competencias con el fútbol de primera, el juicio, hay un juicio que todavía está en marcha, es el lejano juicio, ¿no? Porque el gobierno rescindió el contrato, rescindieron el contrato de golpe el fútbol, la AFA, recibió el contrato que tenía y no pagó nada. ¿Y torneos le hizo juicio? Claro, el grupo Clarín, pero quedó nebulosa ese juicio, no se sabe dónde está, porque es un juicio altísimo, ¿eh? Sí, me imagino, me imagino, bueno, creo que va a ser un tema a solucionarse porque si no hay plata el fútbol no puede comenzar, claro, y por ahora no hay nada y el fútbol tiene que arrancar mediados de febrero, sí, vamos a ver con qué pueden negociar, pero con esa plata y seis meses, y claro, si le iban a dar dos mil por todo el año, el gobierno los recibió mil ochocientos por todo el año. Pero decían que no alcanzaba. Por eso, pero le dan mil para que vayan laburando en hacer la cosa, qué sé yo. Bueno, ya que estamos en la parte de AFA y los temas que incumben a la Asociación del Fútbol Argentino, esto tiene que ver con el tema de la violencia en el fútbol y casi estuvo suspendida la fecha por la agresión que sufrió el Claudio Elí, el Chiri en el encuentro de Sarmiento en San Sinena en el Federal B, la agresión que sufrió en el partido con Ayacucho, Sarmiento de Ayacucho. Sí. Bueno, finalmente la AFA gravísima sanción y lo desafirió. Por lo tanto, va a tener que volver a jugar a la Liga, a la campeonato de la Liga, lo saca del Federal B, debe participar del torneo de la Liga del Consejo Federal. También fue, tendrá que abonar una multa de 500 entradas durante 6 fechas, mientras que el presidente de la institución, Carlos Didio, fue penado con dos años en su suspensión de ejercer el cargo como presidente. El director técnico también no podrá ejercer durante 15 partidos, mientras que el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal decidió absorber a Mariano Juan Cafa, Luis Mignoni a participar de los desvínculos, pero no el presidente y el director técnico. Sí. Dura sanción, creo que es... La más grande que se tomó en historia, ¿no? Y desafiliarle me parece lo más correcto también, ¿o no? Creo que también por eso los árbitros no pararon, porque amagaron a parar y, bueno, finalmente no pararon, pero creo que con esta sanción queda bien en claro que, que bueno, que con sanciones así tal vez no era necesario parar el fútbol cuando a veces se para y no se soluciona nada. Claro, bueno. El tema que es por este club ¿de dónde es? De Ayacucho. Ayacucho. Yo quisiera saber si esas sanciones así hubieran sido con un club más importante. ¿Un club de primera? Ayacucho es el dos pagos de Ojarcito, el muchacho que está en la raya, en la raya, ¿no? Este, que también tiene que vayamos a dar una charla, pero Ayacucho es un poco lejos, pero, ¿no? Tendríamos que ir a dar una charlita a Ayacucho. Podría ser, ¿eh? Habría que hablar con Ojarcito que lo maneja. El punto es... Bueno, tenemos otros temas después que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta hora porque el resumen es largo, porque también tenemos noticias sobre el escándalo FIFA, sobre torneos que pagó una cifra millonaria de sanción en estos casos de FIFA Gate que se destapó este año. También tenemos... Hay una cifra de 120 millones de pesos, 112 millones de pesos que va a pagar torneos. Millones de dólares. ¿Va a pagar torneos? Tuvo que desembolsar, sí, con la justicia de Estados Unidos. ¿Torneos y competencias? Sí, sí, torneos. Cerró un trato con la justicia de Estados Unidos y desembolsará 112 millones de dólares por el caso de Coimas que envolvió la organización que rectora del fútbol mundial. Según informa la agencia Ruters, torneos acordó un pago de 89 millones de dólares por derechos más 23 millones 700 mil por penalidad. La Fiscalía había realizado una acusación de fraude masivo y será desestimada cuando el trato se confirme. ¿Qué decir? Que pagan esa plata y no hay juicio. Y limpian. Pero Gursaco sigue en condición de detenido al margen de eso. Y claro, el ex CEO de la compañía Alejandro Gursaco había admitido ya haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos en su declaración del 12 de noviembre del año pasado en la justicia federal de los Estados Unidos. A raíz de eso viene también el pago de esta multa. Pero bueno, de esta manera no hay juicio. Cifra grande, unos cuantos millones son. Pero ¿cuántos se habrán llevado? Claro, el tema es que hay mucho pago de sobar, ¿no? recordemos que eran coimas que se dieron a dirigentes de la CONMEBOL para que voten la posibilidad de poder transmitir la Copa Libertadores Sudamericana, Copa América y las ediciones de las ediciones de 2018, 22, 26 y 30 de la Copa del Mundo y varios partidos amistosos dentro del paquete que tenían para poder transmitir esos partidos. Claro, y bueno, pero son temas de índole administrativa en el fútbol. Pero que muestra también el manejo del fútbol mundial. Claro, el manejo del fútbol mundial del sudamericano especialmente. Sudamericano, pero bueno, la FIFA Gay también, recordemos que se fue el presidente de la FIFA, ¿no? José Plater fue uno de los principales acusados. de tantos millones, de tantos millones siempre la tentación está, ¿no? Sí, bueno, no debería, pero el mundo gira a través de... El mundo gira, el mundo sigue andando. Bueno, después tenemos también noticias sobre la tragedia de Chapecoense porque la AMIA ofrece una cifra también de indemnización para los familiares y sobrevivientes del accidente. Cristiano Ronaldo, el Balón de Oro que también se decidió este lunes. Balón de Oro... Declaraciones de Cristiano Ronaldo. El Balón de Oro vuelve a ser solo de la revista FranFootball. Claro. Porque ahora la FIFA después va a dar uno The Best, otro premio que lo va a dar seguramente en enero, ¿no? Pero bueno, tenemos esos temas, tenemos también lo que es el Mundial de Clubes, se está jugando el Mundial de Clubes en este momento. Con un par de papelones a la vista. Que lo vamos a estar desarrollando porque la tecnología tuvo su punto inicial en este... Dos partidos, en los dos que jugaron. Era exactamente lo que yo quería que pasara para demostrar cómo es absurda la pretensión de incluir la tecnología en el fútbol. Es lo más para mí no se pudo haber hecho. Ese papelón que hicieron en el primer partido y el segundo papelón... Vamos a discutirlo. Segundo papelón que hicieron... Yo te digo una verdad... Todo lo que comienza no puede ser perfecto. Te están tratando de implementar. Te están tratando de implementar. Creo que la gente de la FIFA... Hay que ser más justos. Creo que la gente de la FIFA que no quiere la tecnología porque es una historia del fútbol. El fútbol es tan grande... Todo va cambiando. Todo va cambiando. El fútbol es tan grande porque es así, porque es humano, porque tiene fallas humanas. Entonces, eso lo hace tan grande y el principal fenómeno social del planeta. Entonces, si lo quieren... Así que está diciendo en el tenis, tenemos... Y que tal vez no deje de serlo. No, lo deja de ser. Tal vez no. Lo va a dejar de ser. Hay que probar. Por eso la FIFA está haciendo hacer esto. ¿Sabes para qué? Para que queden en evidencia que es un papelón. Ellos mismos lo están haciendo a propósito para que quede claro que es un papelón que nunca se puede emplear. Señores, un chip en los arcos los que puedan ponerlo en los arcos para ver si la pelota entró o no entró. Es lo único. Lo demás depende del árbitro. Si quieren poner dos árbitros más detrás de los arcos que ayuden como lo hacen ahora, perfecto. Pero el lujo humano sigue fallando. Y por eso el fútbol tiene el éxito que tiene. Porque es humano y falla. Y es injusto. No existe la justicia. La justicia no existe nunca. La justicia... ¿Vos sabés cuántos inocentes? Le puede ser herramienta. ¿Cuántos inocentes están condenados y cuántos delincuentes están libres? Porque la justicia exactamente no existe. Entonces, seamos buenos... Si vos podés darles herramientas para que sean más justos. No, no, no. ¿Por qué no podés usarla? No, porque demorás la dinámica del juego. El fútbol es un juego dinámico. No podés parar el partido para ir a ver a ver qué hacemos, vamos a ver la cámara. Y además, todo es hasta interpretación. Ayer en el gol que hizo Musto, se dio dos vueltas y parece que la pelota les pegó en la mano. Bueno, la intención la tiene que jugar el árbitro. Si tuvo intención, no tuvo intención. No la cámara de televisión. Entonces, el árbitro, además, pierde autoridad. Si tiene dudas, pierde autoridad. Si alguien lo llama para decir, mirá, te equivocaste acá. Pierde autoridad el árbitro. Todo mal. Señores, fútbol es así. Dinámica de lo impensado y sin tecnología. Bueno, ya que nos metimos en el tema, yo tenía pensado tocarlo un poquito después de los tangos, pero ya que nos metimos a desarrollar, hablamos por qué y qué partido fue, por qué se están jugando en las semifinales del Mundial de Clubes donde Atlético Nacional sorpresivamente quedó afuera perdiendo 3 a 0 con el Kashima japonés. El campeón japonés, bueno, era el Real Madrid que hizo lo suyo con el América de Ricardo Lavolpe, nuestro amigo, tu amigo, Ricardo Lavolpe, que ardió 2 a 0 con goles de Benzema y Cristiano Ronaldo sobre el final, que también, el gol de Cristiano fue uno de que pidieron en el videoref, dudoso, porque el árbitro primero cobró una cosa, después vio la jugada a ver si era upside o no, que estaba habilitado, una confusión, los jugadores de América pensaban que había cobrado upside, quisieron sacar rápido, después el árbitro se fue hasta la mitad de cancha, volvió y dijo no, no. Un papelón, un papelón, un papelón. Pero sí fue el otro día el partido con, justamente, de Atlético Nacional con el equipo japonés donde se vio un penal que no había visto nadie, ni siquiera los jugadores contrarios ni lo que hicieron en el penal. Entonces no es penal. Pero la patada existió. Por eso, pero no es penal. La jugada, no la vio, alguna vez alguno dijo, digamos, las cosas evidentes, por ejemplo, si eso pasaba, una pelota que además hay que discutir la situación, porque el tipo que estaba, le hicieron el penal, el que hizo el penal, el jugador estaba adelantado, en una situación pasiva, no participaba, pero al participar, porque si vos cobrás un penal por eso, para un tipo que está pasivo, lo estás dando participación al tipo y el tipo estaba adelantado. Pero, por pagar que la jugada no vaya a ese jugador, estamos en el otro lado del área y te mete una piña, ¿qué es? Es penal. Es penal, expulsión. Y expulsión. Sí. Faus sin pelota. Claro. Y esto fue lo mismo. Claro, pero el tema es el tipo al participar del penal ya está activo. Es activo porque participa del penal. Faus sin pelota. Le pegó unas patadas sin pelota. Sí, pero... El reglamento dice eso. claro, le pegó unas patadas sin pelota, pero al habilitar esto para echarlo o para hacer el penal, tenés que reconocer que estaba en posición adelantada porque si no, no es, no es posible. Es complicadito, querido. La cuestión es que no solo eso, sino que a la vez tardó en cobrar esto porque el juego siguió. Sacaron del arco, pasaron tres minutos hasta que le avisaron che, acá hay una jugada que pasó hace tres minutos. ¿Qué pasaba si en el medio de esos tres minutos había un gol, había otro expulsado? ¿Cómo volvés? Y decís, no, bueno, tengo que cobrar este penal, pero al que eche entonces no sé si está bien echado porque el juego siguió. Finalmente el penal se pateó y fue gol de los japoneses. Sí, y la payasada de la tecnología demostró su inutilidad, inutilidad en un juego, en el, en, el juego humano. O sea que se está implementando como todo, cuando empieza, capaz que hay que ir afinando algunas cosas, capaz que el funcionamiento es mejor y tiene otra dinámica, pero eso es nuevo, vos no le das oportunidad a nada tampoco. Sí. No le das oportunidad a nada. Es humano, falible y por lo tanto fenómeno social. Bueno, está en discusión si se implementa no lo va a dejar de ser el fenómeno social. Porque es como todo, si no lo probás no sabés qué va a pasar. Pero no tenés que arruinar algo que ya está. ¿Para qué lo querés arruinar? ¿Para qué querés correr el riesgo de arruinarlo? Mejorarlo. Pero no lo mejorés nada. Ser más justo. Pero bueno, esto da para el debate. Bueno, finalmente, lo que respecta a lo que es el Mundial de Clubes, el Real Madrid tiene la posibilidad nuevamente de consagrarse, ¿no? Me parece que lo tiene ahí al caer, ¿no? Con la participación del equipo japonés que es la primera vez que alcanzan una final un equipo japonés en un torneo como este. Se va a jugar el domingo este próximo 18 a las 19.30 ahora local va a venir tempranito como son todos los partidos que se juegan en Japón. Y bueno, antes jugará Atlético Nacional por el tercer y cuarto puesto con el América de México. Y bueno, la posibilidad del Real Madrid nuevamente después que había dejado a San Lorenzo afuera la última vez. Una vez Boca lo dejó afuera en el Real Madrid en el 2000. Y después ganó otro me parece, ¿no? Porque ellos primero no le daban tanta importancia. Bueno, vamos a los tangos nosotros, ¿te parece? Yo creo que después tenemos que hablar de la fecha que comienza. Hay que hablar de la fecha y hay que hablar hoy mismo. Un poco de cada uno, un repaso por los clubes porque hay noticias, hay pases, Romerito en Racing, pero bueno, lo vamos a ver después de los tangos. ¿Romerito lo vendió? ¿Se vendió? ¿Igual que el pibe Almirón, al mismo equipo de...? No, finalmente los chinos ponen más plata y se lo llevan a China, a Romero. Almirón se fue a jugar a Estados Unidos al equipo del Tata Martino. Pues me lo dio como primicia en Radio Nacional que Romero pasaba al equipo del Tata Martino. Sí, pero ayer se ratificó y dijo que... Se rectificó. Rectificó. Y dijo que los chinos ponen un millón más y se va para jugar a China. Un millón, por un milloncito más. Hay que ir una cosa a decir a Estados Unidos y otra cosa a ir a China. Por un milloncito de diferencias. Todo, o sea que todo es mentira, todo es mentira los números que dicen, todo, todo es mentira. Después cuando entra y está ahí después donde tiene que intervenir la justicia y meter todo en ganas porque todo, todo es mentira. Vamos a poner los tanguitos. Ahora y después venimos con la definición de la fecha que fecha es la número 14 del campeonato que es este largo campeonato que no va a dejar más que posibilidades de un título para el campeón y la clasificación para la Copa 2018. Qué lejos está. en la Copa 2018 que está más lejos que... Y va a ser justo en la Copa que se va a jugar durante el Mundial así que va a tener que rectificarse también el calendario, va a tener que ser un calendario diferente porque va a tener que pararse durante el desarrollo de la Copa del Mundo en Rusia. Así que... Vamos a los tangos. Romance de Barrio de Troilo y Manzi por Rafa Barlingeri con la voz del Polaco Goyereche. Será el primer tango de la noche. No, hoy es el día de mañana. De la mañana. Ahí vamos. Yo dije que estabas llegando con la reserva y es así, ¿eh? Sí, sí. Vamos a la reserva. Casi no dormí anoche. Estoy verdaderamente de una hazaña que esté aquí sentado. Así que con todo cariño vamos con el polaco. Luego de... Después vamos a agradecer nosotros. Ahí vamos. Al ritmo del do por cuatro llega el tango. Otra pasión de Horacio Pagani. Mundo Pagani. Primero la cita lejana de abril tu oscuro balcón tu antiguo jardín más tarde las cartas de pulso febril mintiendo que no jurando que sí romance de barrio tu amor y mi amor primero un querer después un dolor por culpas que nunca tuvimos por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí sin mirar que en el rencor de la Dios castigabas con crueldad de tu corazón fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. retorna vencidas tu voz y mi voz trayendo al volver con tonos de horror las culpas que nunca tuvimos las culpas que debimos pagarlo bien, así pasó entonces pasó el polaco con Leneche cantando Romance de Barrio ahora viene Sobre el Pucho de González Castillo González Castillo ¿sabes quién es? el padre de Cáturo Castillo González Castillo y Piana Sebastián Piana un maestro de la música Francisco Rotundo con Florea Ruiz con Florea Ruiz un callejón en Pompeya y un farolito plateando al fango y allí un malevo que fuma y un organito moliendo un tango y al son de aquella milonga más que su vida mi tonja meditando que el malevo recordó la canción de su dolor tango querido que ya pa' siempre pasó como Pucho consumió las delicias de mi vida que hoy cenizas solo son tango querido que ya pa' siempre pasó ¿quién entonces me diría que vos te llevarías mi única ilusión? la canción de la canción Yo soy aquel que en corrales los carnavales de mis amores le hizo perder la lindeza y la pureza de mis amores. Pero mi inconstancia loca me arrebató de mi boca como pucho que se apaga cuando ya ni sabor ni aroma da tango querido. Que ya pa' siempre pasó y en entonces me diría vos que vos te llevarías mi única ilusión. Música 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 O seis años, casi. Cinco años. Y la verdad que es buena gente y lo están haciendo una situación fea, ¿eh? Bueno, sí. No, no se la están haciendo fácil. Y bueno, la otra noticia que hay por Racing es justamente la que habíamos anticipado hace un rato, que Oscar Romero, el gran paraguayo y jugador que tiene la academia, que la academia vende bien, ¿eh? Y ha vendido, no solo ahora a Oscar Romero, sino que también a Nicolás Sánchez. Fue transferido al Monterrey de México en un millón de dólares. Sí. Que tiene solo el 50% del pase del jugador. Y hoy presentan el balance, un balance positivo en Racing desde que llegó Blanco. Se acomodó. Después de muchos años, aparentemente, las finanzas de Avellaneda, de Racing Club, fueron acomodadas, recordemos que pasaron casi 18 años del gerenciamiento del Racing Club. Sí. Y el greciamiento, ¿no? Sí, estuvo mal. Estuvo mal. Y hoy se puede decir que los números se acomodaron y siempre con la política de la venta de jugadores. ¿Cuánto es? Romerito se va. ¿Cuánto se va Romero? ¿Por cuánta planta? Y bueno, al Club eran 9 millones que decían que le iban a quedar 6 limpios a Racing. Ponían 8 en Estados Unidos, en Atlanta, y ahora se va a poner un millón más. ¿Que es todo de Racing al pase? Todo de Racing. Le van a quedar 7 millones ahora a Racing. ¿Estás seguro? 7 millones de dólares. Bueno, vamos a ver. Después vemos los números. Bueno, no le crees a los chinos. Yo no creo nada. No le crees a los chinos. No le crees a los chinos. Tienen plata los chinos, están apostando al fútbol. Con el apoyo del gobierno. Bueno, sigamos repasando la fecha. Dijimos entonces, ¿por dónde estábamos? Después estábamos. Que unión va a recibir a Racing el sábado a las 18.15 y 19.30. Atlético Rafaela Patronato y a las 20, Independiente Banfield. El domingo tenemos 6 partidos. A las 17, 2 partidos. Lanús-San Lorenzo. Lindo partido, San Lorenzo que quiere terminar de la mejor manera. Está también ahí a 27 puntos, a 1 de Boca y quiere terminar ahí arriba. Esta primera mitad del torneo. Necesita los puntos con Lanús que también está peleándolo ahí porque tiene 25 puntos. Está 3 de Boca. Todos muy apretaditos ahí arriba. Los primeros 4 o 5 puestos. Sí, sí, sí. Hay 28 Boca. Y Banfield también el que está pegado. Banfield en gran subida. Gran subida en las últimas fechas. Banfield y Lanús que ya está volviendo a parecerse al campeón. Y Independiente que decíamos que después de perder el clásico levantó. Sí, ganó dos partidos seguidos. Ganó dos partidos seguidos. Pero salvaron la continuidad de Milito que había amalado renunciar después de la derrota del clásico, ¿no? Sí. Así que se juegan lindos partidos para terminar ahí. Ahí lo más alto de la tabla. A las 17 también otro partido, Belgrano-Rosario Central, este Rosario Central golpeado, que viene de una nueva derrota en una final de la Copa Argentina. A las 18 Arsenal va a recibir a Vélez, que también levantó un poquito con la llegada de Felipe. Hace cuatro partidos que no pierde. Boca Juniors 18-30 con la despedida de Carlos Tevez. Posiblemente sí. Yo digo que... Ahora, todos lo dan como que se va. Pero yo escuché la conferencia, la charla que tuvo el Teis Spor ayer con ustedes. Pero eso ya intentaba diciendo... Si no lo dejó, claro, que se vaya. Claro, para mí ya tienen todo arreglado. Pero siguen titulando con que se va. Por eso, tiene todo arreglado su ida a China. Pero está en esta situación de angustia porque él sabe que su abandono de Boca para irse a China va a provocar más temprano que tarde, o más tarde o más tarde que temprano, un cierto rechazo de la gente de Boca por su actitud de dejar a Boca en banda. Y te digo más, esta situación de River clasificado para la Copa Libertadores y campeón de la Copa Argentina, lo dejaría más todavía al descubierto si se fuera. Yo creo que esto puede hacer que realmente en Boca, que no tiene chance de nada, y que va a jugar un campeonato para tratar de salir campeón y nada más. Bueno, no es poco, ¿no? Se va a sentir... No es poco, no es poco. No, no, por eso. Pero se va a sentir mucho más el abandono de él. A lo mejor esto lo hace reflexionar para quedarse. Y pero si no está cómodo. Y quedarse para no estar cómodo y... Pero todo es muy raro. Tenía un rendimiento bajo, te ves, en los últimos partidos. Levantó en los últimos tres partidos. Justamente cuando tenía listo el bolso para irse a China. Pero también se sacó el peso que tenía con los superclásicos. Cumplió. Sí, sí, jugó un partido bárbaro. Hizo ganar un partido a Boca que va a quedar en la historia de los superclásicos. Sí. Y también te podés ir por la puerta grande, así digo, no sé por qué vos tenés la lectura de que si se va, está dejando al equipo en banda. Pero él volvió... Se va con un tribunal histórico. Volvió con toda la ilusión. Ganó y salió campeón. Volvió con toda la ilusión de terminar su carrera en Boca. De ser... Hasta amagó decir que le gustaría ser presidente de Boca. que se ocupó de mandar al preparado físico anterior a Italia para que viera cómo trabajaba la Juventus. Se transformó casi casi en el dueño de Boca. Y ahora se va. Porque dice que... Entonces yo le pregunté si estaba arrepentido de haber venido al fútbol argentino. Porque dice que no puede salir a la calle. Pero la familia lo ve mal. Dice que está de mal humor. Por eso... Y vos, si te comprometen a tu familia. ¿Qué haces vos? Pero, ¿y por qué la compromete? Es uno de los pocos jugadores queridos mayoritariamente por casi todas las hinchadas. Es uno de los pocos. Porque lo sufre. Dijo que sufre. Sí. Y yo le dije. Es medio raro esto, ¿no? De que lo trata mal alguno de la prensa. Cuatro, cinco. Números uno de la prensa. Vos viste alguno que... Vos estás en qué puesto? Yo estoy entre... ¿Primero? ¿Pelotón? No, pelotón. ¿Pelotón? Pero... Viste que yo le dije que no era... ¿Dónde? Le dijo que no era por él, sino por los compañeros. Está desorientado. Y no sabe qué trole hay que tomar para seguir. Bueno, terminamos de repasar la fecha rápidamente porque dijimos entonces que Boca 18.30 del domingo va a recibir a Colón. 19.30 Newells va a recibir a San Martín y San Juan. River visita Olimpo a las 20. Y el lunes termina y cierra esta fecha número 14 a las 19. Kilmes-Temperley a las 21.15. Atlético de Tucumán visita a Tigre. Teníamos una noticia más rápido antes de irnos porque ya estamos terminando esta hora futbolera y de tango. Y es respecto a San Lorenzo, porque San Lorenzo firmó esta semana los boletos de compra-venta de los terrenos de Carrefour, Avenida La Plata. Ahora falta... Ya está. No, ahora Carrefour tiene dos años para hacer su tienda. Y cuando va a empezar la construcción... Que va a ser parte del estadio. Sí, pero primero va a ser la tienda. Entonces el estadio pasaría a construirse mínimamente dentro de dos años. Tiene que juntar unos pesos también, ¿no? 75 millones de dólares dijo el presidente Lamens que saldría a la construcción del estadio. Y que van a necesitar financiación del exterior y hacer una ingeniería económica. Y que ellos no le quieren dejar deuda. Ellos ahora empiezan... Si ganan las elecciones que son mañana, creo. Si ganan las elecciones que son mañana, Lamens-Tinelli, después no pueden repetir. Claro, ellos mismos pusieron una cláusula de que una sola reelección. Y no le quieren dejar deudas o un tendal a la que venga. Va a ser muy difícil la construcción del estadio, pero bueno, la gente también. Pero bueno, el deseo de volver se hizo realidad y finalmente solo falta construir el estadio. Se recuperaron esos terrenos. Después de mucha lucha y muchos años, el hincha de San Lorenzo sueña y vuelve a Boedo en ese viejo gasómetro en la avenida La Plata. Julia nos está echando. Julia, es nuestro último programa del año. Es el último programa del año. Y estamos terminando nuestra cuarta temporada en conexión abierta. ¿Qué hacemos, Lerio? Y vamos a ver, yo creo que vamos a volver en febrero. Cuando comience el campeonato. ¿Cómo te ves? ¿Estás vos? Yo estoy como te ves. La duda, no. Vamos a ver, yo creo que nosotros vamos a volver aquí en el mes de febrero, si tenemos todo bien organizado. Cuando comience, se reanude el campeonato. Mientras tanto, nos vamos a despedir de nuestros queridos oyentes de todo el mundo. Vamos a ir a Dolores, por aquí, en un rato. En un rato, después de Estudio Fútbol, vamos a ir a una charlita a la ciudad de Dolores. Presentando. Presentando el libro Seis viajes a la luna. Es un lindo regalo para fin de año, ¿eh? Es un hermoso regalo, para Navidad. Para ratito. Para el verano, para el verano en la costa. Dos cincuenta, dos cuarenta y nueve. Sí. Es un libro lindo para regalar para las fiestas. Recomendamos. Libro de verano, para leer en la playa. Cuatro o cinco días, dos o una horita, lo lees. Y es muy lindo porque tiene anécdotas de viaje, de los viajes que hice yo como enviado especial, en cincuenta años, este, cincuenta años de periodismo de enviado especial. Así que, un saludo para todos. Felices fiestas. Felices fiestas. Salud y amor. Salud y amor. Bueno, bien. Entonces, nos vamos a despedir y reencontrar, probablemente, sí, casi seguro, en el 2017, aquí para arrancar la quinta temporada. Julia Sánchez, como siempre, muchas gracias por la operación técnica. Daniela Ferrin, en la producción. Adrián Di Sanzo, como director de esta radio. Le agradecemos y le deseamos a todos que tengan un muy buen fin de año. Horacio. Muchas gracias. Besos. Auspició este programa. Casino Victoria cumple once años compartiendo diversión. Se viene el segundo gran sorteo aniversario de doscientos mil pesos. El miércoles treinta de noviembre, veinticuatro horas. Arriba Edelchi. Me voy a Casino Victoria, que es una fiesta. Casino Victoria. Naturalmente divertido. ASA. Hidrocarburos Argentinos. Sociedad Anónima. Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-arg.com. Alfajor es Guaymallén, el alfajor de la familia. Desde hace más de 60 años, Guaymallén produce y comercializa sus exquisitos alfajores por todo el país. Gracias al inconfundible sabor y a la altísima calidad de su materia prima, alfajores Guaymallén se convirtió en el líder indiscutido del mercado. Para más información, visita su página web www.alfajoresguaymallén.com o búscalos en Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!